Me siento como Adolf Hitler antes de empezar un discurso. Por fin podré hablar de Jojos una vez más. Y no cualquier cosa de Jojos, sino Stardust Crusaders. Así que de uno en uno, a bajarse los pantalones. Jojos me encanta. Y como buen fanboy Daraki, entiendo su perspectiva de la obra. Y disfruto de cada parte por su enfoque único en cada y una de las escenas. Es decir, en Jojos cada parte vas a notar cambios, no solo visuales, sino de enfoque de trama que vas a sentirte en animes distintos todo el rato. Por eso mismo, si te llama la atención Jojos, pero no te atreves a verla por el tiempo y por lo bizarra que es, mi consejo es que te veas las partes 1, 2 y 3. Y es que la primera solo son 8 episodios. Y nos habla de la historia de Jonathan Joestar y el conflicto que tuvo con Dio en 1889. Todo muy ambientada a la Inglaterra de esa época, vampiros. Hasta sale una inspiración de Jack el Destripador. En fin, esta parte es muy importante porque nos cuentan las bases de la historia. ¿Quién fue Dio? ¿De dónde viene? ¿Y por qué sigue vivo 100 años después? La primera parte, aunque te parezca aburrida, no te preocupes. 8 episodios digeribles y entretenidos, pero que no todo el mundo le puede llegar a marcar. Tú no puedes ser un Jojo fan y decir, mi parte favorita es Phantom Blood. Me callo porque a lo mejor hay alguien que sí, pero bueno. Después de la muerte de Jonathan, dan puerta abierta a crear Jojos mejores. Lo siento, Jonathan. Yo creo que si Jojos puede empezar a marcar por su personalidad, es en la segunda temporada. Dejando atrás Phantom Blood, con Jonathan Joestar y Dio nos dirigimos a Battle Tendency. Battle Tendency es la favorita de muchas personas. Y algo curioso que sucede es que los que les gusta mucho Battle Tendency no tragan tanto el estilo de Stardust Crusader. Y así sucede tanto en viceversa. Como yo soy un auténtico Jojo fan, las quiero todas por igual. Battle Tendency sucede 50 años después a los hechos entre Dio y Jonathan. Segunda Guerra Mundial. Joseph Joestar es el nieto de Jonathan. Y su misión es derrotar a los hombres del Pilar. De ahí el origen de la máscara de piedra y el por qué Dio puede transformarse en vampiro. El objetivo de Joseph Joestar es erradicar eso y lo logró. No necesitamos saber mucho más. Joseph forma su familia y su hija Holly se enamora de un cantante japonés. Y de ahí sale Jotaro Kujo. El nieto de Joseph Joestar. 50 años después a esto, en 1989, da inicio Stardust Crusaders. Dio reaparece. Y sobre los hombros de Jotaro, pedazo hombros por cierto, recae el objetivo de terminar sí que sí con Dio. Algo que empezó hace 100 años, va a terminar ahora. Esto es sumamente importante para entender el verdadero peso de esta parte de Jojos. Todo va a terminar por fin. Dio, que por algunos hechos bizarros del pasado, posee el cuerpo de Jonathan, logra un nuevo tipo de poder. Un tipo de poder que se nos presenta en general en esta temporada. Los Stands. ¿Qué son los Stands? Son manifestaciones del alma, con distintos tipos de poderes y habilidades. En muchos casos tienen una forma humanoide. En otros casos, solo son una extensión del cuerpo. Como por ejemplo, Joseph. Joseph Joestar es la única persona de todos los Jojos que se le ha visto usar jamón y después están en su respectiva parte. Ya sé que al mismo Jotaro se le ha visto hacer esto, por ejemplo. Pero no en el orden que digo. El formato de Stardust Crusaders es distinto a lo que hemos visto en las dos primeras partes. Battle Tendency tiene un formato que, para mí, se me ha hecho más llevadero. Sin embargo, todo se sostenía en base al propio argumento. Quiero decir, vas a ver episodios donde los protagonistas entrenan. Donde van a X parte del mundo a buscar una cosa. Van a resguardarse en otro sitio. Van a hablar con ese, con aquel. Todo sigue una estructura a futuro muy interesante. Las consecuencias de todo lo que ocurra son letales y condicionales para todos. Sin embargo, en Stardust Crusaders ocurre algo distinto. Si bien es cierto que hay personajes que desaparecen por episodios y las consecuencias de sus acciones pueden tener algo de condición. Lo cierto es que todo se resume en min historias para acabar llegando a donde se encuentra Dio. Esto es bueno o malo. A mí me encanta. Quiero decir, es distinto a la segunda temporada, por lo que te toma por sorpresa. En bloques de uno, dos o hasta tres episodios, te encuentras a un villano con intención de detener a los Crusaders de alguna u otra forma. Y es que algunas veces no se hace ni uso de la fuerza. Siempre viendo las tácticas y técnicas que poseen los villanos y cómo las contrarrestan. Y esto es otro tema del que quería hablar. Los Joubros o gente que acompaña al Jojo de esta temporada son brutales. Son tipos rudos, confiados y orgullosos de sí mismos. Aparte de tener un carisma y personalidad absurdamente potenciado. Y centrándome concretamente en el tema de rudos y confiados. Eso es lo mejor. Muchas veces alguno se separa por sí solo o con otro del grupo. Y a los demás les da igual. Si mueren, se acabó. Si alguien no puede continuar, lo aceptan con frialdad. Cierto es que hay mejores y peores villanos. Pero en el peor de los casos, tranquilamente en uno o dos episodios terminará eso. Y vas a ir al siguiente. Sumado a que emprenden un viaje desde Japón hasta llegar al Nilo. De más de 50 días, caminando en avioneta, en barco. Cada vez que terminaba un mini arco, sentías como avanzaban. Y eso es genial. Dio, que lo tuvimos presente en la primera temporada sin darle demasiada relevancia. Bueno, si es el villano principal. Pero lo veías y dices, bueno. Que nos presenta de una forma totalmente misteriosa. Que nosotros sepamos quién es nos da familiaridad con la obra. Por lo que, de alguna manera, nos sentimos más comprometidos en verla. De alguna manera, de alguna forma, es como si nosotros también estuviéramos involucrados en esto. Madre mía, sé que le chupo el pito a Jojos. Y es que sí. La tercera parte fue precisa y cuidadosa en muchos aspectos. Y cumplió su cometido. Hasta cuando se plantearon hacer robas de Jojos en los 90. Empezaron por The Stardust Crusaders. No por el inicio. Eso tiene mucho sentido. Hasta Jotaro en sí mismo fue un acierto de la época. En los 90 estaba de moda ser rudo. La gente era un poco rara. Y no solo eso. Y es que un protagonista como Jotaro era necesario para terminar con Dio. La contraparte o un stand-up final de Dio era necesario para terminar con él. Un Jojo con sangre fría, calculador y decidido. Sin técnicas raras, estrategias extrañas. Todo a puro hora. Muy bonito todo. Pero también creo que esta parte tiene cosas malas. Es decir, no es perfecta. Pero, Jok, sin nada es perfecto. Joder, en paz. Ya sé que nada es perfecto. Decir que no es perfecto es simplemente un eufemismo para decir que hay cosas malas que se pueden comentar. Evidentemente, no existe nada perfecto. No me gustó como convenientemente apartaron a Kakyojin tantos episodios hasta acabar en el final del trayecto. En la mansión de Dio. Todo porque se tenía que curar los ojos. No sé por qué Araki también lo hizo con Abdul. Que en este caso me gustó más como lo ejecutó. Pero sí es cierto que su ausencia parece conveniente para la trama. A lo mejor por el excesivo poder. En realidad sí que tiene que ser difícil llevar a una trama donde los cinco protagonistas tienen una fuerza descomunal. Sin embargo, lo de Kakyojin me dolió especialmente. Su vuelta y retirada tan fugaz fue... Creo que fue un personaje desperdiciado totalmente. Daré mucho más hincapié a eso. Para quien haya visto a Jojo lo sabrá. Y para quien no, no hace falta más. Por otro lado, la pelea de Dio fue demasiado rápida. No diría exactamente rápida, pero sí de alguna manera insípida. Tan bizarra que no llegas a quedarte con nada. A lo mejor digo palabras mayores. Me van a funar los Jojo fans. Porque en realidad sí que me marcó muchísimo. Y me encantó. Pero sí que yo habría mejorado en algunos puntos. La introspectiva. No está. No existe. Jotaro es un robot y Dio otro. Es una pelea para ver quién la tiene más grande. Quién toca los huevos más al otro. No hay introspectiva. Ni parece haber esa aura de responsabilidad de los Joestar para terminar con esto. Parece más una pelea de matones sin ningún énfasis a las convicciones de esto. Parece Goku peleándose con Cell. Solo por ver cuál es el más fuerte. Solo que Goku tiene 17 años y manda callar a las mujeres. Dio es un narcisista. Y Jotaro un tipo al que le tocan los huevos los narcisistas. Y ya. Créedme que no hay más. Me encanta. Me da adrenalina. Me mantiene expectante. Cada vez ocurren cosas más bizarras. Que Jotaro pare su corazón para no hacer ruido con sus latidos. Dio clavando cuchillos parando el tiempo. Movidas que solo verás en Jojos. Verás también muchos errores que cometerán tanto los protagonistas como los villanos. ¿Por qué Dio no decidió enviar a todos los usuarios de esta a por los Crusaders a la vez? Pues sería menos epicidad, ¿no, Hoxie? Da igual. Ahí ya no me voy a meter. No le voy a dar una lógica a Jojos. A ella sí que no. Pero bueno, por curiosidad, en la escena donde Pona Grefg trata de subir las escaleras y Dio le para el tiempo y lo recula escalones abajo, sí se ve épico y bizarro. Impone mucho. Pero la realidad es que de un golpe podría matar a Pona Grefg y ya. No hacía falta hacer eso. Y cuando aparece Josep, Jotaro y Kakirin, Dio no podía acercarse porque estaba el sol detrás. Sin embargo, bastaba con dejar preparados cuchillos como hizo más adelante y matar a los tres. Pero eso no ocurre. Y no me importa. No sé, era un dato curioso. Dio es tonto. Su ego le puede. Así que de alguna manera, está bien. Si Jojos fuera estrictamente serie en estos momentos, ya no existiría. No tendríamos serie. Así que por favor, respeten. Si queréis ver crudeza y seriedad, siempre podemos ver Berserk y Vagabond. Otra cosa que sí que pensé que podría haberse llevado mejor, era que Josep también fuera partícipe de la derrota de Dio, hablando en el sentido directo. Sí, ayuda a Jotaro y a los demás. Le revela este el poder del stand de Dio. Y tiene tácticas sumamente dignas de Josep Jostar, como cubrirse con las espinas de su stand y cubrirlas con jamón. Se nota que Josep lleva décadas esperando este momento. Sin embargo, la guinda del pastel habría sido el terminar con Dio junto a Jotaro. Sin embargo, como terminó Jotaro con él, también me gustó. La tercera parte de Jojos implica un cierre total o casi total de todo el universo, pues la cuarta temporada y la siguiente ya tienen relación con las consecuencias de la existencia de Dio, pero no de este estrictamente hablando. Porro que el fin de Stardust Crusaders implica un fin de era para Jojos, siendo la cuarta, quinta y sexta temporadas rey... Es broma, es broma, es broma. No me funéis. Son muy buenas y me gustan también. De hecho, Josuke podría ser mi Jojo favorito fácilmente, pero sí creo que entre ellas notas que realmente Dio es algo del pasado, mientras que en la tercera, Dio tiene la misma presencia que en la primera temporada. Está en el presente. Dio es el peligro del presente. Creo que cualquier otaku iniciado al tiempo podrá darle una oportunidad a Jojos, al menos hasta la tercera temporada. Y si Jojos la ha marcado lo suficiente, es muy probable que pueda seguir con las siguientes temporadas sin problemas, pero no seáis pesados recomendándolo. Con sus errores, creo que Stardust Crusaders es la parte más decisiva de Jojos. Ojo, no la mejor, pero sí un antes y un después en la franquicia, aparte de ser el primer cambio del arte de Araki. Por lo que visto que le funcionó, se atrevió a seguir llevando la obra como él quiso, sin ataduras ni miedos. Jojos definitivamente no es para todo el mundo. La gente se aferra mucho a lo que tiene y ya ha visto. No le gusta el cambio. Para esa gente, Jojos no es para ellos. Ahora sí. Como Jojo fan me veo en la obligación de pediros que os bajéis los pantalones. ¿Te ha gustado el vídeo? Me ayudas un montón si dejas un like, un me gusta. Si este vídeo llega a 10.000 likes, voy a hablar de Jojos en un futuro. Todos los vídeos que pido likes de Jojos llegan. ¿Queréis Jojos? Soy HoxAnime y me despido. ¡Hola!